Música Me mandan encuestas continuamente y me mandan candidato ¿Vos sabés que agarran? Te la mandan por mensaje de texto Llaman, mandan en Facebook, en Mail, todas las variantes Entonces ponen cosas como esta que les voy a mostrar Pero agarran los 4 o 5 nombres básicos Y esos nombres los barajan y los ponen en distintas posiciones Después les muestro, pero les comento Va Scioli con Kicillof Te acordás que lo hablamos a comienzos de año Va Scioli con Ratazo Se habló aquí con Martín García presente Va Scioli con Aníbal Fernández, la última versión Va en provincia, va Jarrandazo En provincia Van Aníbal y Domínguez juntos En provincia Va Aníbal pero no quiere saber nada con Domínguez Porque cada uno representa proyectos internos Por supuesto dentro del mismo marco distinto Llega un punto donde da la sensación Que muchos voceros y muchos operadores Y también algunos colegas bien intencionados Barajan y dicen Bueno, ¿dónde podemos poner estos nombres? Y los van ubicando ¿Se les ocurre por dónde está pasando la cosa por estas horas? ¿Tenés idea en serio? No de todas las versiones que nos están pasando Nosotros siempre tiramos versiones serias Cuando tenemos fuentes seguras Hay dos encuestas últimas En distintas empresas No sé si afines entre ellas Que da a Scioli con una diferencia Corta con respecto a Randazzo En el paso del frente para la victoria Eso lo tuiteó Randazzo allá A nivel nacional Bueno, Randazzo lo tuiteó Pero es una Está tomado de una De una encostadora O de dos Creo que de dos Dos ya dicen Quizás más Hablan de una distancia Que puede oscilar entre los seis Y los ocho puntos a nivel nacional Hay una pregunta a raíz de eso Si eso es verdad Nadie se baja Si eso es verdad Nadie se baja Porque vos no te vas a bajar Si estás empatando Ahora Hay otras encuestas Que lo posicionan a Scioli Muy bien A nivel nacional Y ahí es donde Se habrían asentado Aquellos que tiran las versiones En alrededor de Una fórmula compartida Con un segundo lugar para Randazzo O una posible llegada De El ministro de Transporte A la provincia de Buenos Aires Y tiene que verlo De la definición Que tome Sergio Massa Aún en la interna Por ese 10 que junta Y de algún modo Diluye La tercera vuelta Tercera vuelta Por lo que se analiza también El voto de Massa En gran parte Diría para Scioli Si Massa no es candidato a presidente Eso define también En las PASO El Frente para la Victoria Mi mejor encuesta Son los columnistas De los diarios hegemónicos Cuando los veo Hice una nota Tomando las columnas Del fin de semana Solamente tomando Sábados y domingos Y ahí se puede apreciar Con una Mucha claridad Primero La desorientación Y el miedo Eduardo Finanza El sábado Dice Y Eduardo Finanza Es de lo más serio Entre estos columnistas políticos Dice Bueno Los empresarios No quieren terminar Con esta pesadilla Que Cristina Se vaya Y entonces Pesadilla Entonces La idea Es que Lo que 6, 7, 8 Caracterizó bien Y popularizó Como la Corpo La Opo Y que Rebautizó Macri Como el círculo rojo Ese círculo rojo En realidad Está como fracturado El sector más poderoso Le dice a Macri Déjate de embromar Unamos todo Porque si no No ganamos Esa expresión La usó claramente Francisco de Narváez Que además Hizo mención A una reunión El miércoles De la semana pasada En la casa De Francisco de Narváez Pega como Narváez En donde Estuvo Sergio Massa Y Durán Barba Y Durán Barba Dijo Tomo lo que dice Francisco de Narváez Si es cierto No pero Durán Barba No lo demintió No hay con que darle A Cristina La economía De bolsillo Mejorará En los próximos meses Y En la medida En que No podemos ganar Preferimos Acumular Para el 2019 Exactamente Y para lo cual Vamos con Una trampita Que hace Durán Barba Con Los puros Con lo cual Trata de trasladar Una expresión Que solamente Hace mención A una fórmula Exclusivamente Del PRO Con un criterio De pureza Que forma parte De pureza Nueva política También le sirve Para mostrar un piso alto Claro Ahora Pero imaginate Si Macri Pierde la elección Al frente De una coalición Opositora Que incorpore a Masa Que incorpore a otros En ese terreno Perder una elección Nacional Y en cabeza En la cabeza Mauricio Macri Es una derrota política Para Mauricio Macri Lo que pasa es que Que sería más amortizable El añadido Si es candidato Amarillo Y nada más que amarillo El añadido masista Ahí es muy difícil Que sume Salvo en alguna Zona del interior Pero es muy difícil No, está claro De que En realidad Si Masa se baja Va el voto Al frente Para la elección No se va Masa No, seguramente no Pero no todo va Para el frente Para la victoria Una gran parte va Y dentro del frente Para la victoria El candidato es Scioli Para canalizar Ese voto Que ahora Lo tiene Masa Pero es interesante Al mismo tiempo Como tanto Fernández Díaz Morales Solá Presentan A Macri Primero lo colocan Ya no como un político Sino como un estadista Que tuvo la visión De arriesgar Morales Solá Y la ideología No le falta Capacidad De arriesgar A Mauricio Macri Cuando Apoya La reta Que estaba 10, 12 puntos Debajo de las encuestas Apostando todo Su capital político Porque si hubiera ganado Gabriela Michetiu Quiere ser un golpe Durísimo para Macri Bueno, ahora ¿Cómo se lo presenta A Macri? Es un hombre Que le dice Al círculo rojo Ustedes no saben Ganar elecciones Ustedes Acumulen plata Yo gano elecciones Dice Fernández Díaz Una frase histórica Entonces Lo que se quiere presentar Es que Macri Más allá Que además dice Macri a diferencia De Scioli De Masa No le teme Al círculo rojo Se escribió ahí adentro Pertenece Y demás Pero Incluso Lo tratan de mostrar Como alguien Integrante del círculo rojo Pero que está dispuesto A enfrentar al círculo rojo Porque con las instrucciones Del círculo rojo No puede ganar las elecciones Es un dato interesante En esa línea Que la Nación Haya empezado a golpear Sobre Scioli A mí me parece importante Cuando Toman Las Ausencias En las declaraciones juradas Y lo ponen Como una suerte De Oscuridad Declarativa Ante el fisco De Daniel Scioli Estamos viendo La apuesta grande Que está haciendo El gobernador De la provincia De Buenos Aires Se puede estar o no De acuerdo Pero creo que Hay una idea Bastante clara Acerca de Dónde está su energía Si está en robar Por así decir O en gobernar Para seguir creciendo Me parece que eso Está fuera de discusión Cuando la Nación Lo pone en ese lugar Y fue fuerte La semana pasada Poder Ciudadano Toma los datos ¿No? De los que canaliza El diario De los Mitre Me genera Una expectativa Interesante ¿Por qué? En realidad El candidato Del Frente para la Victoria Va a ser El que encarne Al votante Que respalda Estos 10 años Independientemente De quien resulte Y si alguien dice Al revés Fulano de tal No encarna A ese voto No llega Después de 10 años A representar A todo el espacio En vez de plantearlo Como se plantea habitualmente El individuo Por encima del conjunto Creo que es el conjunto El que está determinando El camino Que sigue Es despacio Esto no quiere decir Que a futuro No haya dificultades Esto no quiere decir Que a futuro No haya dificultades Pero Una cosa es provenir Con una base de votos De un segmento Y otra cosa es provenir Con una base de votos De otro segmento Con un elemento más O dos elementos Muy vinculados Cristina Fernández De Kirchner Termina el año Con altísima imagen De popularidad Imagen positiva Y aprobación de gestión Y de índice de confiabilidad De confianza Como también Lo determinó un estudio De la Universidad de Itela En ese rubro Es que Estos meses Se elevó Aún más El índice de confianza En el gobierno argentino En el conjunto De la población Ese es un elemento Cristina Tiene un poder político No, pero además Pero no, pero yo En el momento De cabalgar la realidad El panorama internacional Es muy importante Para el dirigente peronista Sí Es así Y que Pero yo El llamado A la multilateralidad Del papi de Cristina Realizado No es Una Voluntad Y una sugerencia A los líderes mundiales Deberíamos Hacer así Es una descripción Es una descripción Que a su vez Es un reconocimiento mutuo Ahí está Metol Ferré En el medio De haber acertado En la política estratégica Que sería la geopolítica Como el mundo Acompaña este proyecto No es difícil Prever Que un dirigente peronista Que ha gobernado La provincia de Buenos Aires Todos estos años Puede cabalgar Esa realidad Ahí va Dirigido entonces Entre el voto La omnipresencia De Cristina Es decir La gente La omnipresencia De Cristina Y el mundo Tenemos que Para girar Para virar Hacia atrás Y un nuevo dirigente Tendría que Trastocar Los elementos centrales Del periodo Pero además Dañarse a sí mismo Damnificarse Ante la realidad En alas de quedar bien Con los sectores del establishment Porque el otro elemento Es que a partir del 10 de diciembre A las 3 y media de la tarde Cristina vuelve a ser Candidata a presidenta A partir de que le entrega La banda presidencial Seguramente A Scioli O a Randazzo A todo indicaciones Por ahora Cristina Potencialmente Es candidata A presidenta De la nación Y eso es No, pero además Va a ser una referencia Política indudable No Per se Por supuesto Por fuera de Una eventual Futura candidatura Porque si Porque si Cristina No se No fuese necesario En el 2019 Porque el gobierno Que la sucede Profundizó Este modelo Político Social Cultural Económico Si lo profundizó Perfecto Aquí la única duda A futuro Es el tema medios Y cuando tengamos un rato Lo vamos a charlar Pero vamos por lo político Paso Incluso Dos hombres Muy críticos Del kirchnerismo Rosendo Fraga Por ejemplo Ha dicho que Realmente tiene Grandes posibilidades De triunfo Hace cuatro meses Decía él Desestimaba esa posibilidad Y ahora cree Que tiene Altas probabilidades De Cristina Hay que recordar Que Rosendo Fraga Publicó Un libro Allá por el 2010 Determinando el fin Del proceso De kirchnerista Bueno Entre libros Artículos En el caso De Jorge Asís Que también habla De la continuidad De prora Pero habla de la continuidad Del kirchnerismo En el caso De Asís Tuvo una especie De fracaso Editorial muy fuerte Para un analista político Porque pocos meses antes En el 2011 Publicó un libro También diciendo Se acabó el kirchnerismo Apenas Tres, cuatro meses Que Cristina sacara El 55% Hoy tuve posibilidad Con las variantes Del peronismo No hay que decir Se acabó Hace pocas horas Tuve posibilidad De hablar Con un encuestador Un analista Y le consulté Sobre Le pregunté Sobre Santa Fe Esa obra El domingo Esa elección Es la más importante De todas las que hasta ahora Se han realizado Como encuestador No te puedo dar una opinión Porque hay tal paridad De las tres fuerzas políticas El socialismo El pro Y el peronismo Del Frente Justicialista Para la Victoria Creo que se llama Santa Fe Hay tal paridad Que es muy riesgoso Para un encuestador Decidir Un número A pocos días Eso es un dato político Porque Santa Fe Es una provincia De mucho peso Y es Entre las cinco Está entre las cinco Lo que ocurre en Mendoza Todos contra Todos contra uno Mendoza Lo que ocurrió en Chaco En Las Paz Todos contra uno Ahí me parece que Digo, cuando digo Todos contra uno Ahí hay una alianza opositora El solo Sí, una alianza En Salta Creo que también Fue Una Unión democrática No ganar Pero salir segundo En Santa Fe Sería un éxito notable Para la victoria Con muchas cosas Porque está Rosario Y si Del CEL Sale segundo Sería un golpe Complicado Fuerte Para el macrismo Y esto se puede acentuar Porque En el balotaje También habría que leerlo En clave de segunda vuelta De la proyección de Santa Fe Vos sabés que es interesante El comportamiento socialista Porque una cosa Es que el socialismo Se posicione como antiperonista Como históricamente Ha sido el socialismo democrático Que no se vinculó Al frente para la victoria Y otra cosa Es que tome la determinación De votar A la derecha Con tal de no votar Al peronismo No es fácil Hay que ver qué hace El emerger del CEL Es una prueba de fuego Para que el votante Es conforme con el socialismo Y que está viendo qué hacer Va a ver cómo se comporta Eso sirve para entender Lo que puede pasar En la segunda vuelta Porque Una cosa Tuvo razón Carrío Hay que unir Al antiperonismo Para poder golpearnos Ahora Unir al antiperonismo No es lo mismo Tener como candidato Alguien contenedor Ideográficamente Como Binar Que tener a Macri Que es un neto Antiperonista de derecha ¿Cómo convocás Al voto socialista Desde ahí? Ya que la cita está carrió No puedo dejar De mencionar Que al lado del esfuerzo Que este fin de semana Han hecho Los columnistas Para elevar A la categoría De estadista A Mauricio Macri Sale la principal Socia política Y dice Bueno a Macri No se le entiende Porque es ingeniero Mi hermano También le pasaba Lo mismo Pero ahora Se está volviendo Oculto Esto Esto Que le baja El precio De los que tratan De subírselo A Macri El gran logro Internacional De la Argentina En la reunión De Cristina Y del Papa Una política Internacional Muy de fondo Y el mensaje De entregarle El libro De Metol Ferré Que ya es leído Por Cristina Y ya es leído Por el Pergoglio Desde antes Ahora Metol Ferré Representa La geoestratégica Que habla De El UNASUR Y también De los acuerdos Con los países emergentes Querían De común acuerdo Mostrarlo públicamente Y es un dato importante Lamento Los medios argentinos Que llegaron a hablar De un libro uruguayo Me dio vergüenza ajena Todo el mensaje Que quiso dar Cristina Lo devaluaron Los medios amigos Aceptemos Aceptemos Que los medios dominantes Tienen muy poca simpatía Por la izquierda nacional Eso está bien Eso los medios dominantes Si Eso lo descontaba Ahora Escuchar a Info News Escuchar a otros medios Del Estado Y amigos del Estado Hablar de un autor uruguayo Digamos Metol Ferré Es la continuidad Del ABC de Perón Del 53 Y es El principio De la política Exterior Que representó Tayana Y Héctor Timerman De la República Argentina Vos que lo conoces Si Yo no lo conocí mucho A Metol Ferrer Yo lo conocí personalmente Pero digo como lector No, no como lector Si, si, si Personalmente Tuve solamente Dos encuentros Con Metol Ferrer Este Uno en un Bar Largas horas Y otro Lo fui a escuchar A la Biblioteca Nacional Hará dos o tres años Nos encontramos La semana que viene Y quedaron muchas cosas Sobre el tapete Ahora Que nadie ya me engaña El paro Decís vos El paro Este Un fracaso No, pero Fue un éxito Porque dos gremios Lograron parar No, no, no Un éxito Para el transporte El 80% Del movimiento De la República Argentina Y más Sigue al frente Del proyecto Nacional y Popular Sigue compartiendo El espacio Si no de donde salen Los votos O los obreros Ferroveros Votan a Stolvisa Ahora Acá Concedimos Por eso Es un fracaso Bueno, es bueno Recordar que En el caso El paro fue un fracaso Del referente No tuvo eco En la industria En el referente De la CTA Michelli Está con Stolvisa Y el Momo Venegas Está con el PRO Con los talleres De clave Viste que Le han cambiado La sigla La alianza PRO Radicales Este El Momo Venegas Está ahí Oculto Pero está Cambiemos La sigla De la alianza Es la nueva política El Momo El paro Lo hicieron En realidad Choferes de colectivo Y ferroviarios Ellos no hablan En nombre de ellos Aparecen tipos Como Barrio Nuevo El Momo Venea Hablando en contra Del gobierno El movimiento obrero Necesita un debate Hacia adentro Muy intenso El papel de Salame Que han hecho Los ferroviarios Y los choferes Es muy fuerte Aun cuando Tuvieran derecho A reclamar Porque vos podés Reclamar un 3% Más de 27 al 30 No es incorrecto La huelga La huelga de transporte Fue exitosa El paro En general La huelga de transporte Prácticamente No veías un solo colectivo Pero se tiene que sentar Fernández En la conferencia de prensa Y Maturano Y decir Hemos hecho un paro ¿Qué hacen hablando Esos tipos? Michelli ¿Qué hace hablando Michelli En la conferencia de prensa? ¿Se acuerda lo que digo? Él era convocante También, ¿no? Michelli Creo que todos sabemos Que el paro Lo hicieron puta Y Ferrovia Hay alguien que habla por vos Y el restaurante Muy caro El restaurante Que tiene Barrio Nuevo Trabajó a pleno En Puerto Madero En Puerto Madero Es buena la pregunta Paritarias libres La Nación Clarín Que promocionaron el paro ¿Están de acuerdo Con las paritarias libres Y darle más aumento A sus empleados Y al conjunto de la sociedad? Fíjate 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 lo interesante Que fue cuando Pide la palabra Barrio Nuevo En la conferencia de prensa Y Moyano le dice No vayas a decir Ninguna macana La seguimos La seguimos Bienvenida En la conferencia de prensa